Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias, intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Sí, es probable, ¿eh? Sí, está a la izquierda. No han reforzado ahora. Izquierda, más bien, arriba. Y uno a la derecha, jota. Muy bien. Muy bien, Ivana. Yo a Ivana, mate. Se abre a la izquierda. Muerta. Alí, vino a ver. Sí. El tío se ha tirado desde arriba del andamio encima de la caja, ¿sabes? No sé qué tengo que ver. Voy a aprovechar que quito la cam. ¿Puedes quitarme esa zami para...? Vengo a Lorix aquí en chaquetas. Está en la segunda zami. Puedo tirar una piña, si quieres. Está brecheado, ¿no? Vale, sigue aquí. No, ¿qué haces? Un giri de mierda. Muerta. Vale, que está... Ah, no, es el giri. No, 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 David. Te he matado más. Te has pegado una cruzada, tío. Por no volarte el cráneo me han reventado. No, lo siento. Perdón. Me dejo un drone para... No, no volverás a ocurrir. No way, man. It's not dead. Joder, me ponen los cruches difíciles. Buena. El otro detrás de la pared esa. De cadera te lo haces. De cadera. ¿Te puse? Sí, sí, tienes bala de sobra. ¿Cómo? Ya, no sé por qué. Se me olvida siempre que puedes disparar de cadera. He ido para otro lado. Vamos. What the fuck, man? May Monty, May Monty. Hay que esperar a que acuchille. Tiene el colega, ¿sabes? Sí, se ha echado para adelante ahí. A acuchillean. Reforzando sin más. Bueno, vamos a hacer la brecha y la puerta otra vez. Open, open. ¿Te abro? Sí, abrí la puerta. Voy a volver a poner esta Zami. El smoke está abajo. El smoke roamer. Vale, cuando abran... Es que ahora hay dos arriba. Vaya, no puedo pasar con esta Zami. ¿Me la puedes quitar? No tengo una pa' quitártela. La Kali. Muerta a Libby. Vale, pues lo mismo de antes. Me ha bloqueado, tío. Tira impactos, pero me da igual. Ya está. Bueno. Hay una escudo en rojas. Vale, voy contigo. Vamos a ver cómo está el tinglao. Había una escudo en rojas. Igual están rojas. Tira a plantar. ¿Qué? Se ha tirado, no, por el otro lado Nice, what the fuck is this shit Va a ir a Construcción Construcción, Construcción Kill me from the other window Es que le ha matado desde... Ha hecho la guarreta que hacías dos veces, Miguel Ah, de suerte ahí No, 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 no No, no, no No, no, no Cuidado, Derrlo Acá han abierto la ventana tocada La hatch sin reforzar Hay uno arriba del todo One upster One upster Pick up with third Pick up with third La Livia está ahí escondida En pin 3, eh, sin moverse Ahora sí se mueve Vamos a por ella Voy a cazarla No, joder, está conmigo Rosti, va para el baño ¿Qué pin tiene, tío? No, me ha matado a cubrir No Eh, él está down Sí Paso Alguien Está arriba Qué bueno, chaval Madre negante En la arriba Tiene que venir en support Hacerlo todo, hermano ¿Por qué no te digas que está en la oficina, hombre? Es el pulso, eh, ¿no? Es el pulso, eh, ¿no? Es el pulso, eh, ¿no? Con default, vale, es ace Bombadear está limpio, chaval Es ace on your right Ha cruzado para la derecha, cuidado blue No, no, no Vale, está en blue Blue, blue, blue Vamos a matarlo, tío Va a ser más fácil, eh Vale Yo le empujo, le empujo, le empujo Vale Bueno, bueno Ya Madre mía Pes, Monty Eh, uh Pongo Pongo los juegos, es que yo creo que va a poner a Zamis Voy a ponerlo para allá Porque va a jugar a Zamis A este pavo Lo voy a poner allí Uh, Cali Se me han roto los bandidos Ya he puesto una atrás No sé yo, se va a poder quemar Coño, que están ya aquí Dios, está rusheando la maru Construcción, rusheando Ay, que mala suerte, tío Uy, va que no se muere Le ha dado miedo quemar Va Bandit igual eso No es lo mejor que puedes hacer Window, uno One on window Te lo puedo palpinear en rojo, eh, maestro Cuando me digas, está en la ventana justo Tú me dices No, no, aquí Esa, tío ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí, en pin rojo, sigue Dos Tiene una piña Uno entra One, one master, master One window, one master One window, one master The window, Azami Inside, inside Vale Y el ace estaba en master ¿Qué? Joder, sí, le metí un escopetazo Master, better, mace Going window now Ahí, el otro no hay puta idea A ver si se lo saca lo de guiris Ah, ahí está ¿Dónde hay window? Ok, I can ping He's in construction now He's in... He's in the diffuser Construction, no window I have window The first is on bridge anyway ¿El de first is on bridge? ¿Podría ser esto un GG, muchachos? No Que si, hombre, el bandit le va a hacer pop Ya verás No remontan, 4 de 3 Uy, que angurillos Esta gente es buena E6 Esta peña es platina, pero es buena ¿No crees que es platino? El simbolillo ese de Azami no es platino Bueno, pero eso... Mira el maestro que va con la de cobre No, yo también GG Que mal he jugado a esta, tú No sé Bueno, literalmente he quedado en vp jugando con montaña La frost no ha hecho nada, me muerto No está